¡Hola a todos! Yo soy Aniam por si acaban de encontrar mi canal y quiero que sepan que este vídeo debí haberlo hecho hace mucho tiempo porque siempre les hablo de cremas, el truco para la cara, cómo hacer para esto, lo otro, el grano, pero nunca les había hecho un vídeo de cómo descubrir qué tipo de piel tenemos y muchos de ustedes a veces en los comentarios me dicen como hace un vídeo de cómo descubrir mi tipo de piel, cómo sé qué tipo de piel soy, auxilio, no sé qué, yo dije como no entiendo por qué no he hecho este vídeo, así que aquí se los dejo, les va a servir un montón, es una guía muy básica que reuní junto con mi dermatóloga, en los vídeos de skincare siempre hablo de mi dermatóloga, pero siento que es importante para que ustedes se sientan seguras de la información que les voy a dar, que sepan que no estoy inventando nada y que les sirva, así que sin hablar tanto empecemos el vídeo y descubran cuál es su tipo de piel. Les quiero compartir dos cosas súper importantes antes de empezar con los tipos de piel y los trucos de productos para cada una, porque lo vamos a hacer bien organizado. Entonces lo primero es que nuestra piel va cambiando, por la edad, por la polución, por la temporada en la que estemos, por la temperatura, hay muchas razones por las que nuestra piel cambia, entonces digamos mi piel es mixta grasa, pero cuando estoy en calor soy un aceite, o sea es muy grasosa, pero cuando estoy en frío hay ciertas partes secas, entonces tienen que tener muy en cuenta también las temporadas y dependiendo de toda la información que les voy a dar, ustedes dicen como, ah ok, según todos estos puntos, este es mi tipo de piel. Y lo segundo es que es muy importante que sepan cuál tipo de piel son. Muchas dirán como, ay qué vídeo tan bobo, yo ya sé cuál es mi tipo de piel, no necesito ese vídeo, pero si ustedes no conocen su tipo de piel, lo que hacen es que compran cualquier producto, se aplica cualquier crema que les regalen, cualquier cosa y esto va a empeorar la textura de la piel, no les va a funcionar el producto que estén aplicando, porque sencillamente no están generando un cambio en su piel, sino que están a la loca y echándose la crema, la mascarilla, el limón, la no sé qué. No. Entonces es súper importante saber qué tipo de piel son. Hay varias, digamos que estuve averiguando y decía como una listota de tipos de piel, pero yo dije como, hay tres básicas. Las tres que ustedes siempre van a escuchar son las más básicas y hay algunas que de pronto van saliendo de esas que ustedes dicen como, la mía tiene esto y no esto, entonces es esto. ¿Cuáles son las que yo les digo, Dios mío, es que entre estas tres, alguna de ustedes está? Piel grasa, piel seca y piel combinada. Digamos que esos son los tres tipos de piel básicos que existen. No es tan difícil saber cuál tipo de piel tenemos, pero sí hay ciertas cosas que debemos entender para decir, ok, este es mi tipo de piel, este es el producto que necesito. Así que ya, vieja, deja de hablar, cuál es mi tipo de piel, diga pues. Empecemos. El grasa. Ustedes tienen que hacer algo, se van a un espejo y empiezan a mirar la textura de la piel. La piel grasa siempre está brillando y no es como un glow de iluminador, de que la piel está como glowy, como queremos, sino es como un glow más de que está grasosa y no es que se vea mal, pero digamos que por lo general la gente que tiene piel grasa siempre tiene que estar retocando el maquillaje, poniéndose esos papeles de arroz para absorber la grasa. Entonces ustedes saben que tienen la piel grasa cuando se miran al espejo, sus poros están bien dilatados, la parte de acá de la nariz, en la barbilla, siempre tiene un exceso de grasa que no es normal en otro tipo de pieles y este tipo de piel también tiende a tener muchos granitos, espinillas, inflamaciones y como que ustedes se ven y dicen yo sé que tengo la piel grasa porque se me ve grasosa y si la toco, hagan ese experimento. Si ustedes tocan su piel, sienten la grasa que sale de ella. Entonces realmente este tipo de piel es fácil detectarlo porque ustedes lo ven, o sea es visible decir como tengo la piel grasosa o si uno conoce a alguien uno dice como esa persona tiene la piel grasosa por esto, esto y esto. Este tipo de piel puede empeorar o digamos que puede ser aún más grasosa por estrés, por cambios hormonales, por la pubertad, digamos que en la pubertad es donde salen más granitos, entonces este tipo de factores también afectan este tipo de piel y hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la textura de la piel. Digamos que no es malo tener la piel grasa, pero si detectamos que tenemos este tipo de piel podemos encontrar los productos que nos van a ayudar a que durante el día no estemos brillando como el sol, que no nuestra piel se vea más bonita y evitamos más granos. Entonces listo, si ustedes son piel grasa hay varias cosas que tienen que saber en cuanto a los productos. Lo primero es que deben sí o sí encontrar en cada empaque de producto que diga no comedogénico. Mi tipo de piel es mixta a grasa. Cuando yo llegué a donde mi dermatóloga ella me dijo listo, usas productos no comedogénicos y yo quedé así. Como que en ese tiempo ni siquiera sabía qué significaba, ya con el pasar de los días dije ok, esto significa. Y son productos que no van a generar esos granitos y esos brotes en la piel. Son dermatológicamente comprobados, tienen un montón de beneficios para la piel grasa y sencillamente son perfectos para este tipo de piel. Entonces un limpiador no comedogénico, una crema no comedogénica. Todo lo que usen deben mirar que tenga este título y esto les va a ayudar a que la fórmula del producto no sea grasosa y esto no les empeore la piel. ¿Qué debemos evitar en la piel grasa? Como su nombre lo dice, como es grasa, pues es ideal no aplicar más grasa. Entonces intenten no aplicarse aceites súper pesados porque esto les va a bloquear los poros y va a ser todo un temprano. También eviten utilizar hidratantes con aceite. Ustedes dirán como, ah pero o sea si yo tengo la piel grasa me tengo que echar crema. Sí, sí tienen que hidratarse la piel, así tengan la piel grasosa. No crean que como ya tienen suficiente aceite en la cara, entonces no, yo no me aplico crema hidratante. No, deben sí o sí aplicar una hidratante. Entonces sencillamente se van por una opción que sea en gel, no se van en crema, que la crema aceitosa para... No, omiten todo eso y dicen ok yo necesito un gel hidratante que me hidrate la piel, que me refresque y que no me genere más oleosidad. En mi caso, que yo estoy como muy ligada a este tipo de piel en algunas cosas, todas mis hidratantes son de gel. Si yo se las muestro, realmente ninguna es una crema pesada o con aceites porque no me funcionan. Entonces váyanse por este lado y también recomiendan mucho las mascarillas de lodo porque estas ayudan a reducir un montón el sebo que hay en la piel, el exceso de grasa, todas las células muertas, todo lo que produce tanta grasa. Este tipo de mascarillas ayuda a reducirlos y también los peeling caseros. Este tipo de mascarillas que tienden a llamarse detox, tienen té verde, hay otras que tienen lodo, hay otras que hacen espuma, pero son de la misma fórmula, son de mis favoritas para la piel grasa y realmente se las recomiendo. Les voy a mostrar una en específico que empecé a probar hace un tiempo y la verdad me ha parecido maravillosa. La uso dos veces a la semana, ustedes pueden hacer lo mismo, consiguen una que sea tipo lodo y de verdad que les va a cambiar la piel. Este tipo de mascarillas que les digo de lodo, la verdad es que tengo varias porque me encanta irlas variando semana a semana, probar la textura, cómo me dejo la piel. Y esta en particular me encanta porque la mayoría de sus ingredientes son orgánicos. Tiene lodo, tiene vitamina E, tiene hierba de limón, tiene té matcha, que es este té que está súper en tendencia ahorita y la verdad es que esto hace que la mascarilla sea muy natural y deje la piel muy muy linda. Es de esta marca que se llama Timmy y se llama Detox Mask. Viene en este tarro, el color, me encanta porque por lo general este tipo de mascarillas de lodo siempre son grises y uno queda como si fuera un pedazo de piedra, pero esto es verde verde, o sea de verdad es de té con un montón de ingredientes súper naturales y lo que más me gusta es la textura. Por lo general este tipo de mascarillas de lodo dejan la piel súper limpia, digamos que cumple la función, pero cuando uno se la retira la piel queda un poquito tirante y demasiado seca, o sea como que en serio retiro toda la grasa, pero tampoco es tan chévere sentir la piel así. Entonces lo que más me gusta de esta es que cuando la aplico y la retiro no me queda la piel como así tan estirada y aparte de eso deja una sensación como de luminosidad e hidratación. Creo que esta es la que más uso por eso. Y lo único que hago es lavar mi rostro, dejo un poquito que esté húmeda, no totalmente seca y con una herramienta como esta o incluso con los dedos empiezo a aplicarla en toda la cara. La dejo de 10 a 15 minutos, obviamente ahí sí empieza a ponerse la piel un poquito como más tirante porque está la mascarilla y cuando ya ha pasado el tiempo retiro con agua un poquito tibia y wow, de verdad que la piel queda demasiado, demasiado linda, hidratada, se quita el exceso de grasa, la parte de la nariz me encanta porque queda súper luminosa y súper lisita. Yo la utilizo en mi tipo de piel que es grasa porque me funciona maravilla, entonces pueden probarla y mirar cómo les va. Piel seca. En este punto también van a ir al espejo y van a detallar su piel. En este tipo de piel casi no logramos ver los poros como lo vemos en la piel grasa, sino que están por allá escondidos, como que casi no son visibles. La tez de la piel es áspera, se ven muchísimo más las líneas de expresión y ustedes pueden llegar a sentirla un poquito menos elástica. Entonces si ustedes ven su piel de cerca y tienen estas características o alguna de ellas y realmente ustedes sienten que cuando se lavan su rostro la piel les queda tirante y como que se siente seca en cuanto a la textura, es piel seca. Realmente la piel seca y la piel grasa son las más fáciles de identificar por lo que les digo. O sea, ustedes saben que son grasosas o saben que no son grasosas, punto final. Pero hay varios puntos que pueden generar piel combinada, piel normal, piel sensible y por eso les estoy explicando detalladamente cada uno. Entonces ustedes cuando ya saben que tienen la piel seca, tienen que seguir ciertos pasos para que la piel no se vuelva como un desierto y se vuelva sensible, irritada y le salgan parches rojitos y mejor dicho no puedan hacer nada porque está extra seca, sino que pueden seguir unas rutinas y unos productos específicos para ayudar a la piel seca. ¿Qué es recomendable para este tipo de piel? Aplicar hidratantes que sean ricos, que realmente sean concentrados. En este caso ya olviden el gel, el gel ya no es parte de su rutina. Si ustedes tienen piel seca tienen que ir por la crema, la crema que ustedes cogen y ustedes dicen como en serio esto me va a hidratar la piel. Ese es el producto que ustedes necesitan escoger, no se deben preocupar si tienen el titulito de no comedogénico. Ustedes lo que necesitan es algo que realmente les hidrate la piel y que les dé esa sensación de tez glowy y no de tez áspera, que como que ustedes las toquen y digan como pero tienes como la piel seca. No, la idea es tener la piel súper hidratada. Entonces intenten conseguir una crema que tenga estas características, eviten sí o sí todos los componentes cítricos, todo lo que sea demasiado fuerte para la piel, los jabones que contengan fragancia, que ustedes sepan que son demasiado fuertes, lo que van a hacer es irritar su piel, dejarla más seca en vez de hidratarla. Así que ustedes ya saben lo que deben hacer y lo que no. Como en la piel grasa les mostré un producto favorito que tengo para que la piel quede digamos menos grasa y se vea la textura muchísimo más luminosa, para este tipo de piel seca también les teco un producto. ¿Qué pasa? Que cuando estoy en un lugar donde hace demasiado demasiado frío o me aplico de pronto un producto demasiado fuerte con mi piel se me pone seca. Ya me ha pasado un par de veces. Entonces ¿qué hago cuando tengo la piel demasiado seca? Utilizar un aceite facial. Este aceite me gusta mucho, es de una marca que se llama Drunk Elephant, no sé si la conocen. Y lo que más me gusta es que aún en mi piel que es mixta grasa, cuando aplico una gota me deja la piel súper linda. Pero cuando necesito esa extra hidratación cuando tengo la piel seca me funciona de maravilla. Antes de dormir aplico un par de gotas en mis dedos, masajeo y aplico en todo el rostro. Y esto hidrata la piel de una manera espectacular. Al otro día amanezco como si no se me hubiera secado la piel. Lo que les digo, no me pasa siempre pero cuando la tengo seca utilizo este aceite. Si ustedes ya de por sí saben que son de piel seca, tengan un aceite favorito, un aceite que ustedes digan lo necesito en mi vida y antes de dormir aplíquenlo después de lavar su cara. Puede ser todos los días o puede ser cuando ustedes prefieran, pero inténtenlo que de verdad les va a cambiar la textura y esa T es como que es la luna, ya no va a estar así. Piel combinada. Si ustedes son de las que dicen, es que yo no sé qué tipo de piel soy porque es que acá así grasosa y de repente acá soy seca y como que... Si son de esas personas, ya tienen que saber que son piel combinada. Básicamente la piel combinada es el tema de la zona T. Zona T, zona T. La zona T es la parte donde está la nariz y la frente. Si ustedes tienen esta parte grasa y la parte de abajo o el resto del rostro seco, ustedes ya saben que son piel combinada. Para este tipo de pieles no hay digamos que una crema que lo solucione todo por eso mismo, porque es combinada y no podemos aplicar solo un producto para todo el rostro, sino que tenemos que hacer algo que se llama separación. Esto lo leí en un artículo y me pareció muy chévere y muy interesante porque no sabía que se podía hacer así. Entonces ustedes lo que pueden hacer es aplicar ciertos productos en la zona T para mejorar el tema de la grasa, el tema de los granitos si les salen en esta parte y en la parte donde es seca también pueden aplicar otros productos diferentes. Entonces pueden tener ciertas hidratantes que tampoco las irriten, que no tengan alcohol, sino que todo sea de forma balanceada. Esa es la palabra de este tipo de piel, balance. Ustedes cuando entiendan qué producto les sirve en la piel seca y en la piel grasa, van a saber cómo combinar estos productos y qué les va a servir realmente en su rutina. Tienen que saber qué productos realmente les sirven para la piel seca, ya les dije, una hidratante que sea súper concentrada, les va a servir perfecto, de pronto también un limpiador en la parte de la zona T que les ayude a reducir toda esa oleosidad y de esa forma van a mantener un balance en la piel, porque la idea es que hagan una separación y así les va a ir mejor. Aparte de estos tres tipos de piel que yo llamo los más generales, globales por así decirlo, hay otros dos que me parecen muy importantes y puede que alguna de ustedes tenga este tipo de piel y es piel sensible y piel con tendencia a acné. La piel sensible es esa piel que está siempre irritada si se aplica de pronto una crema que está fuera de la rutina, genera alergia, la textura a veces se pone roja por algún tipo de producto y para este tipo de piel hay que ser súper cuidadosos con los productos que se utilizan. No deben tener alcohol, no deben tener fragancias, deben ser lo más naturales posibles, no pueden inventar y ponerse cualquier cosa en la cara, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Que se les va a poner más sensible, más irritable. Entonces la piel sensible es de tener cuidado con lo que nos aplicamos, no es de que sea imposible de tratar, no me puedo poner nada, pero sí tienen que ser muy inteligentes en los productos que compran porque no todo les puede servir y muchas cosas les pueden causar más sensibilidad y más irritabilidad, entonces tengan cuidado. Y la piel que es con tendencia a acné va muy ligada de pronto a la que es grasa, pero ya digamos que es un nivel más avanzado, entonces tiene ya un problema de acné un poquito más severo, la piel es más grasosa y en este tipo de piel ya es necesario un tratamiento. Entonces si van a un dermatólogo, el dermatólogo les va a decir como ok, vamos a tener esta rutina y les van a mandar algo súper estricto para seguir para que la piel mejore completamente su textura y no salgan más granitos. En este tipo de piel empiezan las cremas más fuertes, los limpiadores con ácido salicílico, todo es más fuerte, los jabones, los limpiadores, todas las cremas que se apliquen en este tipo de piel tienen que tener ciertos componentes que por así decirlo peleen en contra de todo ese tema de acné que está sucediendo. El tema de acné es tratamiento y para la piel sensible es tener cuidado. Y con eso terminamos los tipos de piel. Y para finalizar el video les quiero dejar un autoexamen para que descubran su tipo de piel súper rápido. Esto lo vi en un canal de YouTube de una persona súper profesional en temas de piel y ella decía algo que me pareció súper chévere y realmente lo hice y comprobé mi tipo de piel. Entonces, si lo hacen, creo que les va a funcionar. Antes de dormirse, lávense su cara y no se apliquen nada, nada, nada más, aparte del limpiador que usaron para lavar su cara, ni crema, ni serum, ni tónico, nada. O sea, lávense la cara, séquensela y acuéstense a dormir. La idea es dormir en un ambiente normal, que no tenga aire acondicionado ni nada de esas cosas para que no afecte el tema de nuestro autoexamen. Al otro día, lo primero que van a hacer es ir a un espejo y tocar su rostro. Si ustedes sienten que su piel está súper seca, como con esa tez opaca que les decía ahorita, tiene la piel seca. Si de repente sienten que toda su piel es grasosa y les deja residuo en sus dedos, es piel grasa. Y si en ciertas áreas es seca y en ciertas áreas es grasa, tienen piel combinada. Parece muy obvio, realmente no lo había pensado de esa forma y siento que es un muy buen experimento para hacer si quieren saber qué tipo de piel son, así que pruébenlo sin aplicar absolutamente nada antes de dormir y al otro día lo hacen a ver qué tal les va y ahí descubren más fácil cuál tipo de piel son. Esto es como rápido, pero yo siento que tienen que tener en cuenta toda la lora que les di para saber qué productos utilizar, trucos para cada tipo de piel, que siento que les va a funcionar un montón toda la información que les di. Así que, creo que hablé demasiado, creo que este video va a quedar largo, pero necesitaba explicarles todo de cada cosa con tips incluidos, productos, todo, todo, absolutamente todo y que de esta manera ustedes entiendan qué tipo de piel tienen, qué crema tienen que comprar, cuál crema no tienen que usar así se las regalen y de esta forma su piel va a estar agradecida con lo que les pongan y aparte se va a ver más linda. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya servido de verdad, que haya resuelto todas sus dudas, que finalmente, por fin, llegó el día en que van a saber qué tipo de piel son sin necesidad de absolutamente nada extraordinario, solo con ciertos tips y consejos. Cuéntenme en la parte de abajo qué tipo de piel son, qué han hecho para mejorar su tipo de piel y qué productos utilizan, como para tener una discusión. Y les voy a dejar por acá mi Instagram, TikTok, todas esas cosas, para que vayan y miren todo el contenido que estoy subiendo por allá y nos vemos en el próximo video. ¡Holi! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.